Recordar es volver a vivir. Bajo este lema, el licenciado Alex Vanegas organizó una reunión de la promoción 1988 de la Universidad Tecnológica de El Salvador y celebrar 35 años de haber obtenido su título como profesional. A la invitación se sumaron profesionales de otras generaciones de ciencias económicas entre 1980 y 1990. El encuentro comenzó con un agradecimiento al Creador por todo lo recibido en la vida y con un tributo a la memoria de los amigos que ya se adelantaron en el viaje eterno. Padre, te damos gracias Señor porque nos ha dado un día más de vida Señor. Mira que bendición Padre poder estar sentados aquí para honrarte, para glorificarte, para agradecerte Señor todo lo que has hecho en nuestras vidas. Cómo pasa el tiempo Padre, pero tú, que tus deseos y tus voluntades son infinitas y perfectas, nos tienes aquí reunidos a todos. Gracias Padre por los buenos momentos, por los buenos recuerdos, pero sobre todo por tus bendiciones y el crecimiento personal y profesional que tenemos todos los que estamos aquí. Tus deseos son perfectos Señor, no son en nuestro tiempo, pero es tu voluntad, así es y así seguirá siendo. Todo esto Señor, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. El objetivo de esta reunión era vivenciar la trayectoria como estudiantes y profesionales y consolidar así la amistad que se ha mantenido a la distancia. Gracias a Dios porque estamos acá, un bonito número para ser primera vez, siento que vale la pena, ya después podrá esto crecer y vamos a ir ubicando a más compañeros y extrañamente no vinieron algunos que me habían confirmado. Así es que básicamente les hago ese pequeño resumen y agradecido de feliz de estar compartiendo con ustedes. Como era de esperar, entre este grupo de hijos de la UTEC surgieron muchas anécdotas que hicieron volver a vivir aquellos hermosos y agitados días de estudiantes en los que grandes sueños juveniles inundaban sus vidas. Para mí fue un impacto tremendo, mi esposa murió, la universidad se cayó y bueno son cosas tristes pero la llevo como un gran recuerdo. Yo soy de la tecnología del edificio de Chayín, el licenciado Ávila a las 7 de la mañana a la clase, tenía que venirme temprano después de cuidar a mis hijos y este hombre cuando había llegado un poquito tarde se me quedaba viendo pero gracias a Dios superé, saqué más de 7 en mi promedio, las materias de él me impactaron mucho, tengo muchos recuerdos de esas materias que ninguna universidad las tenía. El ingeniero Nelson Sarte, actual rector de la UTEC, aprovechó este encuentro transgeneracional para celebrar y compartir el espíritu de hermandad que existe alrededor del alma mater. Que realmente ustedes han sido esa gente de valor, de entrega, pagaban cuotas diferenciadas, ¿se acuerdan? Si tenían menos de 25 materias pagaban 85 pesos, si tenían entre 25 y 35 pagaban 100 y si tenían más de 25 materias pagaban 115 y podían pedir su título de técnico universitario, técnico universitario superior, ¿se acuerdan de todas esas cosas, verdad? La universidad realmente fue una época muy especial, la universidad allí aprendió, comenzó a madurar, hoy llegan criaturas de 16 años a la universidad, ¿verdad? No como cuando los conocí a ustedes en Chayín, este puede ser mi papá, y me quedaba viviendo así. Era un perfil diferente de estudiante, totalmente diferente. Ahora son criaturas, pues algunos van cumpliendo los 16, los 17 años, pero realmente desde el 81 que nació la universidad hasta ahora, son 42 años. Son 44, si tomamos cuenta, ISCAI, ¿verdad? El Instituto Tecnológico con el que nos formamos. Y yo le quiero agradecer a Alex, porque esto no es fácil, ¿verdad? O sea, volver a reunirnos, y es parte de un proceso, como ustedes mismos decían, que no todos los que se tomaron esta foto están aquí. Entonces, es otra razón más para darle gracias a Dios, para tener esta oportunidad de estar sentado, de tener vida, ¿verdad? Me encantó cuando el maestro dijo, ah, Nelson, tal y tal cosa. Yo soy el rector, pero yo para ustedes, yo estoy 99.99% seguro que yo soy Nelson. Entre nostalgias y recuerdos, transcurrió una velada fantástica, que demostró que el fuego que se encendió hace 35 años sigue vivo en los corazones de quienes se comprometieron a servir al país cuando recibieron su título como profesionales. Créanme que estoy orgulloso, primeramente, de la universidad. Yo digo, si no hubiera pasado por ahí, estuviera en África, no sé dónde, ¿verdad? Pero de corazón les doy un gran abrazo. Me disculpan si no le llamo por su nombre, porque no me recuerdo mucho, ¿verdad? Por ahí, en la foto me dejaron a la orillita, por ahí me pueden ver. Pero, como les digo, gracias por venir, gracias por estar acá. Y, como decía el ingeniero, ojalá que sea esta semillita que se está poniendo, ¿verdad? Para que podamos hacer nuevos eventos. Son 35 años que yo les nombro, 35, porque esto me dirige. Estamos de la promoción 1978. Esa es nuestra promoción, ¿verdad? La foto que está ahí, hay muchos de ahí que dicen que ya no están, me graduaron después o antes, pero igual. Para todos, mi cariño, los abrazo de nuevamente. Para todos, yo perdí la cara. El memorable encuentro cerró con el compromiso de que esta no sea la última vez que se realiza esta reunión y el deseo compartido de que todos y cada uno sigan cosechando muchos éxitos en sus vidas profesionales y familiares. Ustedes, cuando tomaron la decisión de formar parte de esta casa de estudios, no se equivocaron. Así que quiero agradecerles y felicitarles y que nos unamos. De hecho, este es nuestro lema del Instituto de Graduación. Vuelve a casa. Muchas gracias.